continuamos en grado de historia en la uned y estamos hablando sobre la conquista árabe de españa vamos a abordar el tema 2 al andalus samiyun desde mérida a las zonas montañosas del sar andalus el levante peninsular el poblamiento árabe es menos importante aunque con claro pedro minio caixi la región valenciana frente a la teoría tradicional parece que no fue abundante en población árabe a pesar de lo cual no podemos olvidar como señala ribera que entre los caixíes encontramos a firíes rugat en el valle de albadía y al puente banu quinana en ben canena maizumíes una de las más numerosas caimíes en elche bacríes en más alabés uillalíes en beniuquer y además otros grupos caixíes en alcaicía y benicáis el menor número figura los calvíes los jadachíes jerica que de ahí es en onda y las mías también según ribera bastante numerosos cuando la gran revuelta bereber en la península del año 740 iniciada propiamente en el magre llegaron para sofocarla los contingentes de tropas sirias samyú dirigidas por bad bet visir que no sólo pudo acabar con ella sino que aportó un nuevo elemento de política procaisíe por parte de los árabes recién llegados motivo por el cual se formó contra ellos una coalición pero triunfante bal chinkwa portara 742 iniciose una serie de incautaciones de tierras en favor de los sirios y en detrimento de los árabes baladíes cuando el balí abur hatar en el 743 45 consiguió imponerse a los sirios en lugar de expulsarles prefirió establecerles en territorio del sur y sureste peninsular según la siguiente distribución el chum de kinansi en jaén el de egipto en beja y tozmir el de palestina en sidonia el de inns el sevilla el de jordán en la illa y el de damasco en ibira granada los cuaisíes y calvíes frente a frente los sucesos de orden sociopolítico y aún militar que tuvieron lugar en al andalus entre las reformas de abur y hatar y la llegada del marbaní ad ranán hay que contemplarlos para su comprensión dentro del marco de las estructuras tribales y clánicas de los árabes tanto baladíes como sami yul en el centro del conflicto el intento fracasado de yusur al firí de conquistar y constituir un estado propiamente andalusí apoyándose en el funcionamiento de al sabilla o espíritu de tribu puso de manifiesto que este medio social pudo actuar como caldo de cultivo la primera chispa de esta gran revolta social iba a estallar en el sur del andalus cuando abur y hatar motivado para la sevilla yemení atizada a su vez por la hostilidad de un jefe cuaisí al sumalí acabó con unos comienzos tranquilos que tuvieron la virtud apaciguar y disimular las querellas entre baladíes y sirios al sumalí llegando con el chum de kinasiri y con un rico patrimonio en la zona de jaén pasó a ser el jefe reconocido de los árabes del norte no dudando en sellar una alianza con algunos grupos descontentos de yemeníes con ayuda de los cuales combatió e hizo prisionero a abur a hatar se nombró nuevo gobernador en la persona de tuba de la salán 745 46 bajo la tutela de al sumalí que lo era de hecho el gobierno pro caixi se vio prolongado a la muerte de tu ajá el poner al sumalí como nuevo gobernador a yusur afir 746 56 descendiente del conquistador del norte de áfrica wabá y nafi y aureloado de cierta fama que fue el último balí dependiente de damasco pero liberado al buri hatar consiguió formar una gran coalición yemení contra la autoridad de yusur afir y su cerebro gris al sumalí con la consiguiente reagrupación de los clanes en torno a los grandes grupos tribales el enfrentamiento directo se produjo a las puertas de córdoba cabe alquería de sacunda 747 obteniendo el triunfo el grupo pro caixi de yusuf al firí y sumailí y los yemenís puestos en fuga quiso entonces el balí desembarazarse de la influencia del sumalí y le envió en el 750 a la marca superior a zaragoza zona de población preferentemente yemení como gobernador en un momento en que un grave problema de sus existencias la gran crisis de los años 746 al 753 causaba verdaderos estragos entre la población del territorio al sumalí mostróse como un excelente gobernante acudiendo con su propio peculio en ayuda de todos los musulmanes sin tener en cuenta su adquisición a uno u otro grupo sin embargo pasada a la crisis los yemeníes reaccionaron contra el sumulá y el gobierno central de córdoba y coaligados con los bereberes les atacaron y sitiaron en zaragoza al sumalí viose obligado a invocar de nuevo al asabilla y a pedir ayuda a los cuaisíes de jaén de ibiria quien marcharon a levantar el bloqueo de la ciudad es de notar que a este grupo se sumaron algunos clientes omeyas con la intención de negociar con al sumalí los derechos del príncipe al larramán dispuesto a desembarcar en al andarus y reconstruir aquí para su familia el estado perdido en oriente hablemos de las tribus bereberes las zonas de poblamiento indudablemente al araramán se había dado cuenta de quién ostentaba de hecho el poder del al andarus era al asomalí y deseaba contar con él por eso sus clientes acompañaron al grupo cuaisí en su viaje a zaragoza pero tras una buena acogida inicial no sólo por parte del sumalí sino también por la de yusuf al-ahí su actitud no demasiado clara tornose definitivamente contra el príncipe omeya empujándole hacia los yemeníes con lo que de nuevo volvieron a enfrentarse los árabes del norte a los del sur cuaisíes en favor de yusuf al-firí y al sumaí y yemeníes en el ab-ra'at-ramán el príncipe omeya supo manejar el factor tribal y cuando en el 755 desembarcó en almuñeca sus clientes y los yemeníes la acogieron con alborozo después de diferentes episodios los dos ejércitos se enfrentaron en almuzara cerca de córdoba la victoria fue de los yemeníes era la venganza por la derrota de sacunda del asentamiento de los grupos bereberes en la península podemos deducir que al andalus grosso modo estuvo dividido en cuatro amplias zonas andalucía marca media marca superior y sarac al andalus hay que partir de la base de que las tropas que llegaron con tarí eran en su mayoría bereberes como lo fueron otros grupos llegados a lo largo de los años siguientes a la conquista que estos bereberes eran fundamentalmente magrebíes y que según los estudios del tema los primeros 7.000 llegados pertenecían en su mayoría a tribus madgara no sólo de los banu y fran sino también de los grupos gumara adbara machuduna y nafada fundamentalmente se establecieron en andalucía sierra morena valle del guadalquivir el sur del guadalquivir y andalucía oriental en las estribaciones de sierra morena al norte de córdoba y hacia el oeste en dirección a fas al bujuat fueron muy importantes los elementos tribales bereberes donde claramente superaron a los árabes la sierra de almadén chabal al baranís recuerda a uno de los grandes grupos étnicos magrebíes bud y baraníes parece que desde el campo de calatrava hasta la sierra de aracena la alta clase bereber dominaba incluso en los núcleos urbanos en el valle del guadalquivir estuvieron mezclados con la población árabe se han señalado sobre todo en las zonas de morón y marchena vara de osuna sinchada y masmuda y en general por todo el territorio de carmona y écija en el sur del guadalquivir en el extremo occidental de las cordilleras béticas la población africana debía ser importante si tenemos presente la abundancia de topónimos que delatan su origen sobre todo en la cora de tacuruna el distrito maguila estaría situado en la serranía de ronda y el mar siendo su capital la actual benajadis málaga otro distrito del poblamiento bereber el de saldina se identifica actualmente con grazalema cádiz otros topónimos indican igualmente zonas pobladas por herberes alcalá de lagazules cádiz algatocín málaga y bornos cádiz como se puede observar en general fueron muy abundantes en las zonas montañosas de sidonia ronda málaga y algeciras donde existía un chud al barbar o distrito de los bereberes parece ser que la población bereber fue más bien escasa en la parte muy arabizada de la andalucía oriental sobre todo jaén y vida no obstante en jaén se señala la presencia de algunos grupos pertenecientes a luz vanu y fran vanu y zar y vanu rachit marca media o región central dejando de lado lo que se ha dado en llamar el paréntesis indígena de toledo podemos considerar la marca media como profundamente berberizada en guadalajara medinaceli ateca y soria no faltaron como no faltaron más al norte de la sierra de guadarrama quizás como dice oliver asin llamada castilla por los bereberes del norte de áfrica allí establecidos y en recuerdo de su castilla natal de parecida geografía al sur de toledo vuelve a ser importante la masa bereber en este caso concreto del grupo nazza marca superior o valle del ebro como señala maría viguera los datos principales que nos hablan de grupos bereberes en la marca superior son los topónimos que han llegado hasta nosotros como oseja situado al norte de ateca indicaría que fue habitada por los absáchara fabara por los safara mezquineza por los mihrasa ella misma señala como rodeando la cuenca del ebro formando un conjunto aparte aparecen poblamientos bereberes que dominaron unos enclaves incluso de la marca media como en ateca tihad la sala albarracín teruel y billel de los gadlún los salín de medinaceli los absachachá de santavet y los sanún luego arabizados duinún en castillos concenses en cuya serranía se instalaron también los avara sal al andalus o levante desde un principio es muy importante la población bereber y si atendemos a su distribución son como prueba y nazan los grupos nazíes los que abundaron más en su territorio situado entre toledo y el mar mediterráneo aunque los datos que se posean para el siglo octavo y hasta la primera mitad del noveno son más bien escasos siendo el grupo machumá sin duda uno de los mejores conocidos de las últimas teorías según manuela marín del consejo superior de investigaciones científicas dice que la rápida y segura implantación del islam en las tierras conquistas se debió en primer siglo de su existencia en gran parte a la flexibilidad de su ley religiosa que expuesta en el corán aún había sido encorsetada por las interpretaciones de los juristas que con el exégesis y reglamentos lo único que hicieron a partir del siglo 9 fue darle una normativa que cerraba en gran parte las grandes posibilidades de incluir en su seno la mayoría de los usos y costumbre de los pueblos conquistados que nada se oponían a la revelación piénsese que la conquista y asentamiento de los árabes y bereberes musulmanes en españa tuvo lugar entre el 711 y el 755 y que las primeras escuelas o ritos jurídicos importantes que reglamentaron el corán se deben a malik be anas en el 710 795 abu anifa 696 767 alasafi 767 820 e i at bal en el 780 855 los cuatro fundadores de las aún actualmente en vigor por tanto en la época de la conquista de españa no habían realizado aún su labor ese genética ni ésta por consiguiente podía ser conocida la rápida conquista de españa y la subsiguiente islaminación se debieron a la habilidad de los caudillos musulmanes que supieron explotar las inconsecuencias sociales del reino visigótico y aplicada legislación textual del corán infinitamente adaptable en aquel entonces a las necesidades lenoófitos y de aquellas poblaciones cristianas y judías que quisieron conservar sus peculiaridades sin sentirse por ello discriminadas bueno será recordar aquí en esas fechas el texto coránico escrito que carecía de signos diacríticos y de vocales breves por lo cual sus lectores o memoriones en algún caso y de buena fe podrían recitarlo con variantes que hoy no serían de recibo del mismo modo como a mí me parecen poco convenientes alguna de las exégesis contemporáneas que basándose en tradiciones o consensos intentan introducirse a determinados versículos del libro como por ejemplo las referentes al matrimonio de musulmanes con judías y cristianas el éxito del islam se explica en primer lugar porque la situación de algunos estamentos de la sociedad visigótica era sumamente desagradable el peso de los impuestos la existencia humillante de los siervos la discriminación de los judíos las continuas sublevaciones de los cones y la existencia de islotes paganos sobre todo en las zonas montañosas del norte hacía que gran parte de la población no se sintiera representada en el gran proyecto de unidad peninsular que bien o mal habían llevado a cabo godos e hispanos romanos en especial los judíos que aún a principio del siglo quinto se confundían con frecuencia con los cristianos habían sido discriminados cada vez más por los sucesivos concilios de toledo en el tercero se obligó a bautizar a los hijos de matrimonios mixtos con lo cual algunos iniciaron el camino del exilio hacia el reino franco en el 587 en el siglo cuarto en el 633 se previó la persecución de los conversos que no practicasen el cristianismo en el siglo 12 681 se les obligó a bautizar en el plazo de un año aunque en compensación se les devolvía la facultad de testar en el 16 se les prohibía comerciar con los cristianos con lo cual se les arruina y en el siglo 17 suponiendo que sus actas no hayan sufrido manipulaciones posteriores se acusó a los judíos que habían buscado refugio en el norte de áfrica de conspirar para conseguir la ruina de españa y en consecuencia se condena a sus correlegionarios residentes en la península a perder todos sus bienes a la esclavitud con prohibición de que sean manumitidos y a entregar a sus hijos menores de siete años para que fuesen bautizados y educados en el cristianismo hablemos de la tolerancia coránica frente a esto los judíos del norte de áfrica sabían que el corán y este libro era conocido en todos los territorios ocupados por los musulmanes y admitía la libertad de cultos de todos los pueblos que tenían un texto revelado y les adjudicaba un rango igual al de los cristianos sus perseguidores en españa los judíos dicen los cristianos no tienen ningún fundamento los cristianos dicen los judíos no tienen ningún fundamento pero todos ellos recitan la escritura de esta manera se expresan lo que no saben y la discrepancia entre ambas religiones sólo será resuelta según el mismo versículo por dios quien juzgará entre ellos el día de la resurrección en lo que discrepan en consecuencia los judíos peninsulares no vacilaron en convertirse en auxiliares de los conquistadores árabes e inscribirse como soldados para guardar el orden en alguna de las ciudades recién ocupadas y permitir que las fuerzas de choque continuaran su avance en todas las direcciones por su parte los cristianos veían estos sucesos con relativa tranquilidad puesto que en otro versículo del corán el 585 barra 82 reconocía su superioridad sobre los judíos en los judíos y en quienes asocian encontrarán la más violenta enemistad para quienes creen en quienes dicen nosotros somos cristianos encontrarás a los más próximos en amor para quienes creen y por eso entre ellos hay sacerdotes y monjes y no se enorgullece por consiguiente la conquista debió verse con relativa tranquilidad por la población que podía entender que sólo debía pagar el tributo fijado por el corán la capitación o chilla combatid a quienes no creen en dios en el último día ni prohíben lo que dios y su enviado prohíben a quienes no practican la religión de la verdad entre aquellos a quienes fue dado el libro combatidles hasta que paguen la capitación por su propia mano y ellos estén humillados en principio pues los conquistadores y sobre todo las autoridades financieras no estaban muy interesados en conseguir nuevos prosélitos pues que estos se teoría dejarían de pagar la capitación con el consiguiente empobrecimiento de la hacienda del califato y éste durante el dominio de los primeros omeyas desconocía la existencia de conversos y les obligaba a continuar pagando la capitación pero al subir al trono uno de ellos un mar segundo el santo 717 720 cuando aún estaba en marcha la conquista de españa este cambio de opinión y decidió que la ley coránica se aplicará en su integridad aunque sus arcas se empobrecieran cabe pensar que las conversiones se multiplicaron y más cuando las columnas volantes que habían avanzado sin cesar a lo largo de las calzadas romanas de la península habían dejado numerosos territorios sin ocupar pactando con los condes visigodos según las modalidades que la tradición oral la escrita aún no existía decía que habían empleado el profeta a lo largo de su predicación y que cada tradicionero explicaría de modo más o menos próximo a la realidad y en cuanto al pago de la capitación por propia mano y humillados es tema que admite tal número de interpretaciones que bastaba con que el conde que había quedado a la cabeza del distrito cobrar a sus impuestos notoriamente inferiores a los visigóticos y fuera a entregados a la autoridad musulmana correspondiente en estos primeros años de la conquista conocemos dos casos extremos la capitulación de teodomiro gobernador godo de levante y la conversión del conde casio de aragón el texto referente al primero es auténtico se conservan cuatro copias posteriores y tiene la ventaja de estar escrito antes de la subida al poder de humar segundo dice que teodomiro acepta capitular nací la ala al-sul-bahada con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos que no podrá ser cogido ni despojado de su señorío que sus hombres no podrán ser muertos ni cautivados ni apartados unos de otros ni de sus hijos ni de sus mujeres ni violentados en su religión ni quemada sus iglesias que no será despojado de su señorío mientras sea fiel y sincero y cumpla lo que hemos estipulado con él que su capitulación se extiende a siete ciudades que son orihuela valentía valencia alicante mula vigastro ello y lorca y que no dará asilo a desertores ni enemigos que no intimidará a los que vivan bajo nuestra protección ni ocultará noticias de enemigos que sepa que él y los suyos pagarán cada uno un dinar y cuatro modios de trigo y cuatro de cebada y cuatro cántaros de arrope y cuatro de vinagre y dos de miel y dos de aceite pero el siervo sólo pagará la mitad este tratado está fechado el 5 de abril del año 713 por tanto la autoridad superior sigue siendo la visigótica aunque está contractualmente depende de los musulmanes y se ve obligada a pechar con unas obligaciones que podían ser consideradas como humillantes por los conquistadores distinta parece ser la posición del conde casino y su hijo fortún que pactan y se convierten porque las tropas musulmanas llegaron más tarde al valle medio del ebro en que se encontraban sus latifundios y posiblemente con ellas llegaba la nueva doctrina fiscal de un mar segundo netamente proselista sánchez albornoz notaba que se cambia más rápidamente de sistema político de religión que de carácter y puede imaginarse lo que hoy ocurriría si los actuales impuestos se redujeran drásticamente con un cambio de religión sin embargo esta nueva política no duró mucho y las normas coránicas volvieron a ser interpretadas restrictivamente recordando eso sí que el quinto del botín de las tierras conquistadas por las armas pertenecía al profeta o a sus sucesores a sus allegados a los pobres etcétera es decir al estado los cristianos que habían quedado aislados en grandes islotes delimitados por las líneas de avance de los conquistadores tuvieron que avenirse con estos para mantener un mínimo de relaciones entre sí en definitiva pasó con los condes locales lo mismo que había ocurrido 50 o 60 años antes con los dihan persas que se transformaron en simples administradores de los intereses de los recién llegados a cambio de conservar el cargo dentro de su propia familia y usufrutar el poder de patronato sobre la iglesia al menos en los años iniciales de la conquista en lo que aquellos no lo ejercieron explotación de la conquista sólo poco a poco conforme se frenaba su marcha hacia el norte y llegaban nuevos soldados orientales el caso más típico es el ejército de balchak 740 se fue planteando de modo más intenso la necesidad de subsistir sobre los territorios ya ocupados a falta de nuevas conquistas y así empezó el dominio y la explotación directa de la tierra que pertenecía al estado como consecuencia del reparto del botín la realidad se mostró mucho más compleja de lo previsto por la ley coránica y hubo que recordar que el profeta no había aplicado siempre tal vez por no haberse le revelado aún el mismo sistema de reparto del botín que el califa un mar primero 634 644 que había tenido que improvisar teniendo en cuenta evidentemente lo que ocurría en bizancio y en persia una doctrina económica que hiciera viable la expansión militar con la subsistencia de la administración reorganizando la hacienda pública de acuerdo con las nuevas necesidades por tanto aparecieron nuevas concepciones tributarias se admitió la existencia de dos tributos coránicos el azaque para los fieles y el chilla para los diminíes infieles y para todos un impuesto sobre la tierra el jarach la conversión llevaba en principio el fin del pago del chilla y entrar en las listas de los fieles que pagaban el azaque con las ventajas que representaba la diferencia de cuotas entre uno y otro impuesto el jarach se mantenía en el caso de ser terrateniente o bien a parcero cuyas liquidaciones se saldaban a través de la correspondiente vía administrativa pero las tierras conquistadas por la fuerza pasaban a ser propiedad de la colectividad de los musulmanes que los cedía a precario a sus primitivos dueños y sólo cuando se detuvo el avance se planteó el problema del traspaso de las mismas a personas determinadas mediante un procedimiento de asignaciones que permitieron al nobel propietario pactar sus propias condiciones con los colonos y beneficiarse de la diferencia entre lo que de esto recibía y lo que tributaba al estado procurando o mejor dicho evitando que los diminíes se convirtieran fácilmente para evitar la disminución de sus rentas y en caso de no impedirlo por estar convencido de la sinceridad de la conversión hacer a veces a todos sus coterráneos responsables del pago de una suma alzada constante prescindiendo del número de individuos que inicialmente habían convenido en la misma